Y el resto de días planificar los tours pagados Porque hay veces... Pero como para que tengan una idea de los costos promedios Solamente del vuelo Pero que bacano, pero que bacano mis champs Otra vez estamos viendo al aeropuerto Y estoy emocionado Porque generalmente cuando uno viene al aeropuerto A muchos les causa tristeza Pero a mí me inspira Porque el olor a aeropuerto es como... Es peculiar Huele a triunfo Huele a éxito Huele a... Bueno, un poquito a canela Y a veces a limón Pero lo importante es que estamos aquí de nuevo Junto con este champ nos queremos acostumbrar a viajar por muchas partes del Ecuador Y en esta ocasión nos vamos a galapaguitos Galápagos Para los que no les gustan los diminutivos Y ustedes se preguntarán que por qué galápagos Pues básicamente tengo dos muy buenas razones Bueno, en realidad son tres Pero la una me la guardo personal para mí Esa es top secret La primera razón muchachos Es que generalmente aquí en Ecuador Cuando uno está en la escuela Especialmente en séptimo de básica Existe el típico viaje a galápagos Pero en ese tiempo yo no pude ir Principalmente porque no tenía recursos La segunda muchachos Y es extremadamente importante Es que la mayoría de ecuatorianos Nos olvidamos de que existen las islas galápagos Y si no me crees Espero que seas totalmente sincero este momento conmigo Si yo te digo que dibujes el ecuador Tú solamente me vas a dibujar la parte territorial Que generalmente conocemos Y te vas a olvidar de las islas galápagos Pero eso sí Cuando un extranjero te pregunta ¿Qué visitaría el ecuador? Ahí sí le dices las islas galápagos Un poco irónico Espero que seas totalmente sincero en este momento Y reconozcas que no dibujaste las islas galápagos Ojo Ojo Gracias, gracias Y la tercera razón muchachos Porque sí pues Porque un día me levanté y dije ¿Por qué no nos vamos a las islas galápagos? Así, de la nada No mentira muchachos Me voy porque siempre se ha generado Muchísimas dudas de que esta isla Es muy cara Que hay que planificar Con muchísimo tiempo de antelación Y pues Yo para serles sincero Ni siquiera planifique Por eso les digo Que solamente me levanté Y dije ¿Por qué no nos vamos a las islas galápagos? Y M aquí Aquí me encontré con unos champions de US We're gonna speak English right now Because you have to learn with me With the champ Are you going to Villapagos too? Yes Are you enjoying Ecuador? Oh hell yeah We went into Tipitini Into the Amazon It's an amazing place I love it here Thank you We'll see you there Ahí nos desenvolvemos ¿Lo ven muchachos? Creo que la mayor cantidad de turistas Que va a las islas No es ecuatoriana propiamente Por lo que veo El porcentaje es un 80% De extranjeros A comparación de un 20% De turistas nacionales Los ecuatorianos tenemos que conocer nuestra propia patria Por eso que en este video vamos a descubrir Si en verdad es tan caro como dicen o no Empezando con el vuelo Primero inconveniente Yo pensaba que era un vuelo directo de Quito a San Cristóbal Pero me dijeron que va a ser una parada en Guayaquil No sé por qué Así que bueno Vamos a Guayaquil un chance Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola 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 She's one of my champs Your favorite champ My favorite champ now Yeah In the plane Yeah, that's right O sea, esto por si acaso para mi Nadie me pagó Yo me estoy autofinanciando este viaje Pero como para que tengan una idea De los costos promedios Solamente del vuelo Depende Pero si tú sabes aprovechar la época correcta Que en este caso Para mi fue diciembre Encontré un vuelo a 140 Obviamente eso es muchísimo más accesible A comparación del resto de meses Que si tiende a costar así Chuta 300 Pero en promedio Un vuelo que encuentras barato Entre 140 y 170 O 180 Yo creo que está Pepa Como lo vuelo es relativamente corto No creo que den nada de comer Ni tampoco hay una película Aunque si me hubiese gustado Aunque sea una galletita Como para pasar estas hambres Que no desayuné Hasta pasar el tiempo Yo creo que Podemos ver incluso Hasta el menú que hay Café Sandwiches Snacks Unos 50 Por un dorito pequeño Me hubiese gustado Que el menú sea Como que más autóctono Donde O sea no sé Te ofrezcan un motecito Una fritadita Un cevichoch Ahorita Me dieron este papelito Que es básicamente Una declaración Foramentada Donde tú solamente Tienes que poner los nombres Juras no traer un alimento O una comida Algo extraño Pero esto es por si acaso Para el cuidado Del control de la fauna Y la flora de Galápagos Estos son los primeros pasos De un chef En Galápagos Uy no Que emoción Que emoción Huele Huele a gloria Esto Llegamos Llegamos Uy que emoción Que calor Que calor Sin ropita Es mejor Amagados Ese privilegio Solamente lo tenía una Y ahora si podemos decir Hasta que por fin Llegamos Galápagos Y algo muy importante Que ustedes creo Que deben tener en cuenta Es que aparte De la tarifa Que para entrar Al parque nacional Es de 20 dólares Para ecuatorianos Y 100 Para extranjeros Al momento de que entran Tienen que pagar Una tarifa De 6 dólares No se porque Pero eso es un dato Que creo que les va a servir Muchisimo En el caso que vengan Que no solamente Es aparte Los 20 dólares Sino que cuando ya Pisan esta tierra Es 6 más Pero bueno muchachos Ahora si Una vez que estamos aquí Lo primero Primerísimo Que creo que ustedes Deben saber Ustedes en el caso Que tengan planeado O quieran visitar Las Islas Galápagos Mínimo Mínimo Tiene que ser Una semana Pero por qué Mi champ A medida que tú Vayas viendo los videos Te vas a dar cuenta De lo importante Que es al menos Al menos Te quedes 5 días De aquí Pero principalmente Solo como para darte Una idea Es que como sabes Las Islas Galápagos Son varias islas Por lo que tienes Que conocer todas Y en este caso Las Islas Galápagos Cuentan con dos aeropuertos Al que llegué yo Que es en la isla de San Cristóbal Y el de Santa Cruz Que es en otra isla Lo importante Es que llegues Y de ahí Ya te puedes movilizar A las islas Que tú quieras Sinceramente Yo tenía una idea Completamente diferente De las Islas Galápagos Yo pensaba que era Como cualquier ciudad Del Ecuador Donde vas Llegas Visitas Y listo Te vas por ahí mismo Pero no Esto es como otro país Otra cultura En el caso Que tú quieras visitar La mayor cantidad De islas Una recomendación De un amigo Gracias David Es que tú llegues A San Cristóbal Y te regreses Por Santa Cruz O llegues a Santa Cruz Y te regreses A tu país O a tu ciudad Por San Cristóbal Porque si podrías Aprovechar mejor el tiempo Y cada día Podrías ir A una isla diferente Que por cierto El transporte Para ir de isla En isla Cuesta 30 dólares En bote Y es súper bacán Otro dato muy interesante Que creo que les va a servir A muchos de ustedes En el caso Que sean amantes De los animales Es que en todas las islas Hay una variedad Tremenda de animales Pero en el caso Que a ustedes les guste Convivir más Pues en la isla De San Cristóbal En la que yo me encuentro Por todo lado Van a haber lobos marinos En Santa Cruz Por todo lado Van a haber más iguanas Y en Isabela Van a encontrar Los piqueros de patas azules Que eso creo que les interesa A muchos de ustedes Por esa razón Es tan importante Que tengas al menos Una semana Para visitar Todas esas islas Yo con los precios Que te digo Tú ya ve Haciendo tus presupuestos Yo solamente te quiero Dar una idea general Me caigo Como de ley Tienes que llegar A alguna parte Con respecto a los hoteles Lo más bajo Que yo encontré Fue 15 dólares La noche En un hostal fresco Quizás haya más baratos No sé No sé cuánto Estés dispuesto a pagar tú Pero el de 15 Para mí estuvo pepa Con respecto a la comida Tranquilos Tranquilo No se me altere Mi champ Aquí sí es relativamente Un poquito más alto Pero no es algo Que digas Que bestia Que caro Y que ni sé qué Como para que digas No, no voy a ir Pero obviamente Como es una isla Donde todo es importado Todo se encarece mucho más En este caso No voy a ser tan específico Ya vamos a hacer Un video completo De eso Así que espérenlo Pero como para que tengan Solamente una idea O una referencia De cuánto les puede costar Un almuerzo Una cena O incluso hasta un desayuno Pues como en todo lado Hay de todo precio Aquí un almuerzo promedio Pero bien adentro Así como que en el pueblo Puede rondar entre los 5, 6 a 8 dólares Si quieres algo un poco más exclusivo ¿Quieres un plato más a la carta? ¿O quieres comer en un lugar Cerca de la playa Así todo Fifit is nice? Me gustó esa palabra Fifit is nice Tú ya me entiendes A lo que me refiero El precio puede rondar Desde los 10 dólares Hasta los 30 dólares Obviamente dependiendo Del restaurante Y dependiendo De lo que tú te pidas Ahora Si tú eres una de las personas Que les cuesta un poquito También pagar 5 dólares Por un almuerzo Tú tranquilo Que también puedes optar Por otras opciones En el caso que seas latino Y tengas una creatividad De un champion Que incluso en las largas caminatas Te puede salvar Sanduche de atún Con agua O cola Entonces si tú eres una de las personas Que dice No Galápagos es carísimo No Hay de todas las opciones Eso sí muchachos Algo que creo que le interesa A la mayoría Y que sí puede ser De debate público Es el agua ¿Qué problemas hay aquí de agua? ¿Cuál es la solución? ¿El agua es extremadamente cara? Respondiendo a todas esas dudas muchachos Pues sí Todas las islas de Galápagos Tienen sus problemas de agua Y como quizás aquí Tú vayas a caminar largo Una muy buena recomendación Mi amigo Fer Me dijo que compre El galón en grande Y que lleve mi botellón Para estar constantemente recargando En este caso Como yo no puedo llevar Las maletas y el galón Compré esta Agua potable Bueno Y para las personas Que les interesa ¿Cuál es el costo? Pues La botellita pequeña Que en general En mi ciudad Suele costar Entre 30 a 50 centavos Aquí cuesta un dólar Incluso las medianitas Cuestan dos o tres dólares Es por eso que es mejor Que compres del galón Y vayas recargando Chavales de mi vida ¡Cambalcate mi causa! ¡Wow! ¡Qué loco! En todo lado Hay lobos marinos Todos se confunden Entre las piedras Pero descansando A sus anchas Incluso da ganas De rascarles la panza Yo sé que quieres Pero yo no me atrevo Lo ven Me amagó Con respecto a los tours O planes Si quiero enfatizar Recalcar No se me ocurre Otro sinónimo Pero esto si pongan Mucha atención Dejen de verle A ese champion Y véanme a mi Uno tiene que ser Bien cuidadoso en eso La principal razón Por la que muchos de nosotros No venimos acá Como ya les dije antes Es porque tenemos La interpretación De que todo es carísimo Porque obviamente Vemos por internet Paquetes de 500 600 dólares Pero muchos de esos tours Que cuestan 300 400 500 600 dólares Te ofrecen visitar lugares Que al venir acá Son gratis Te cuesta Cero dólar Cero pesos Cero euros Cero libras Cero yuanes Todo lo que yo les estoy diciendo Es por su bien Yo estaba conversando Con unos amigos Y todos quedamos en la conclusión De que algo que en verdad Molesta Es que muchas agencias Están dañando el turismo nacional E incluso extranjero Porque muchas de esas agencias En línea Te ofrecen paquetes Con tours De lugares Que tú puedes visitar Gratis Yo no tengo nada En contra de las agencias Obviamente Tienen que ganar plata Pero muchas veces Nosotros comparamos precios Y decimos Chuta Para ir a Galápagos Mejor me voy a otro país Y eso no está bien Porque esto es del paraíso También Vean el lobito Vean el cangrejo Vean ese mar Vean la iguanita Que no se ve Porque está camuflada Pero eso sí Como ya me tienen a mí Vamos a romper Ese mito De que Galápagos Es todo caro Y que no vale la pena Que mejor me voy a Miami O ni sé qué No tengo nada En contra de Miami Me encantaría ir de nuevo Pero tienes un paraíso aquí Aprovecha esas oportunidades En el caso Que tú quieras gastar Inteligentemente Lo más recomendable Y lo que yo hice Fue solamente Encontrar un pasaje barato Ahí sí planificar Todos los tours Que sean gratis O pagados En el caso Que tú quieras Eso ya es opcional De ti Pero te vas a ahorrar Muchísimo dinero Si lo haces De esta forma Y por si acaso Si eres una de las personas Que planifica con antelación Cualquier tour O visita Tú tranquilo En todo Galápagos Hay más agencias de viajes Que picados En tobillo de gringo Buena relación Mis gringos bellos No se me enojen Lo que sí considero Muy pero muy importante Que ustedes Reserven con anticipación Es del hostal O el hotel Porque obviamente Dependiendo de la temporada Esto se puede llenar Durísimo Por esa razón Mientras tú tengas Ya listo tu vuelo Y lista la reserva Del hotel Lo demás Es papayas En mi caso Lastimosamente Yo por tiempo No puedo hacer Muchos de los tours Pagados Pero si tú eres Una de las personas Que les gusta Planificar todo Y se sienten Un poco intranquilas Al venir acá Y no saber qué hacer Tú al principio Podrías conocer Los lugares Que son gratis Y el resto de días Planificar los tours Pagados Porque hay veces Porque hay veces Hay cinco tours Y cada tour Se te puede ir Todo un día Los costos De cada tour Pueden rondar Entre los 30 A 200 dólares También depende De la temporada Y depende De lo que tú Quieras hacer Pero como ya Tienes a tu champ Yo te voy a mostrar Los lugares gratis Que tú puedes visitar En el caso Que tampoco Tengas presupuesto Pero eso lo vamos A dejar Para otro video También Es por eso Que te tienes Que suscribir O si no No vas a ver Esta ayuda Que yo lo estoy Haciendo para ti Esta experiencia Gratis Chucha Si ha sido cómodo Y en verdad Están súper cerca Es espectacular Estos lobos marinos Están en todo lado Se pega la mega Caguito No lo esperaba Oof Oof Es espectacular Que le pasaba